Puedes ver qué tal. No tiene mierda, sí tiene. Este es. Vamos a ver qué tal. Este es chiquito, mira. Hay que tener razón, está rico. Hey, dulcita, la mierda. ¿Por qué? Este es topo, no se come. Vamos a ver, mírame. ¿Quién es el que los baja? ¿Ustedes? ¿No le pican las abejas? No, me cubro con la cabeza. ¿Con la cobija? ¿Con la cabeza? ¿Con la cobija? ¿Para qué dijo? No, con la camisa. Ey, no tengas cuidado con animal lejón. Esas abejas son bravas. ¿Cómo está la cosa que le gusta freído? Sí, ese niño así los hago yo donde va a buscar fritos con huevo. Ah. Hace poquito le metí un poco que tenía ahí. Miguel. ¿Cómo estamos el niño? Ey, aquí está el niño de la miel para ver. ¡Francisco! Oye, ya estoy viendo que va a estar el maíz ahí. Sí, al lado lo dieron en el lomo. ¿En el lomo te tocó? Sí. Vamos a ver qué tal es que baja la calma ahí. No, pero tiene miel, mira. Ahí está, ve. Está rico. Ah, ¿le estopa no se come? ¿Este lo estopa? Sí. ¿Miguel es el que corta panales? Sí. Sí. Próxima les vamos a dar una jugada aquí, vos. Ah. Sí. Aquí tiene la cancha, ve. Un 4 puede jugar, sí. ¿Ah? Un 4 puede jugar. Un 1 y 1 se vale cuando no hay más. Sí. Ey, me tocó solo este día, pero bueno, démosle a este video. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás bien? Sí, está bien. ¿Ha trabajado duro, dicen, va? Ya te picamos la miel para ahí. Sí. Caramba, en el lomo. ¿En el lomo le tocó? Tuvimos que jalar de arriba, eh. Ajá. Ahí está. Mira, ahí está diciendo que... A Francisco hay que llamarlo el niño de la miel para... Me dijeron unos amigos, me dijeron unos amigos por ahí. Sí. Unos animalitos hay de la gallina en vez de vendo y... Los huevitos para los vendo también. ¿Verdad? Sí. Y para comer también saco ahí... De vez en cuando un niño, una para los niños. ¿Una manera de ayudarse? Sí, sí. Saco a vender. Cuando tengo necesidad, saco a vender. ¿Y a cómo vale una gallina? Acá en este lugar. Aquí hacen zunte, nomás. ¿Hasta allá llevado a vender? Sí, llevado a vender, pero allá las pagan algo baratas. Las más pequeñitas, 6. ¿A 6 dólares? Sí. Un poco baratas porque cuesta mantener los pollos. Sí, cuesta con... A veces harina, les compro... Bueno, pero la ventaja es que como los niños hacen su milpa... Me imagino que todos lo aprovechan, ¿verdad? Sí, el maicí... Donde se estuvo el maicí... De allí el maicí podrido es la gallina, se lo comen. Ajá, y de aprovechar todo eso. Los huevos a 10. Por el dólar. A 10 huevos por el dólar. ¿A 10 huevos por el dólar? Sí, pero... Están bien baratos. O sea, están baratos, ¿verdad? Ajá, están bien baratos. Pero yo a veces así los llevo en zunte a venderlos. ¿Hasta allá? Sí. ¿Qué tal, Flor? ¿Ah? ¿Hoy te traigo unos zapatitos, Flor? Sí, uraña. ¿Florcita? Sí, me tiene pena. Es uraña. Uraña. Que entonces... Bueno, contarles aquí, mira... A todas las personas que nos ven que... Por allí... Hay cuatro personas de quienes tengo conocimiento que les envían ayuda hoy. Sí. ¿Sí? Hay nada caro de gente, nada. ¿Ah? Nada que está ahí. ¿No vive a casa? No hay gente. Mira, le voy a enfocar aquí a la gente... Hay mango ya. ...lo que tienen aquí de árboles de mango. Pero esto ya no es de ustedes, ¿verdad? No, aquí no es de nosotros. Ah, que me está diciendo Miguel que allá donde vive el vecino más cercano. Hay mango grande ya. ¿Ya hay mango grande? Sí, otro día mandé con tiempo para llevar mango. No es duro, van a estar ya. Pero el clima está rico aquí, va. Está gusanoso. Está gusanoso. Sí, es por aquí para buscarnos allá abajo, allá abajo donde andaba yo. Hay caramangos, pero están sanitos. Ah. Están llenos los palos. A rato nos damos una cruzada, Francisco. Uh-huh. La ayuda de este día es... Las personas que aportan hoy para ustedes. Sí. Es Rafael Quintanilla y Amil Carvide. Ellos son originarios del puente Cucuatlán. Es una comunidad que se llama La Galera. Con quien me comuniqué fue con Rafael. Y me decía que podía mencionar eso, ¿verdad? Sí. Para que ustedes tengan la idea de dónde es la gente que les quiere brindar su apoyo. Sí. Sí. También tenemos ahí a dos esposos, Antonio y Gloria. Ellos están en Atlanta, en Georgia, me dijeron. A Florida. Que también les aportan algo este día. Igual, yo lo dejo a... Lo voy a conocer aquí en este video. Sí, muchas gracias. Sí. Porque Dios los bendiga a ellos. Que los guarden. Porque esa ayudita nos va a servir a nosotros para comprar los alimentos. Muy bien. A los otros dos también. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí. Sí. Claro. Eso esperamos, Niana. Que Dios sabe recompensar a la gente que ayuda con voluntad, ¿verdad? Sí. Dios los recompensa. Le da más... Sí. Más vida, pues. Sí. Bueno, hemos platicado con muchas personas que están allá en Estados Unidos. Igual ellos me comentan que no ayudan porque les sobra el dinero, sino porque tienen buen corazón. Sí, tienen buen corazón. Sí. Entonces, es admirable, ¿verdad? Que la gente tome en cuenta lo que grabamos por aquí. Sí. Así que vamos a pasar allá a la casa. Vamos a ver qué tal. A ver si se pueden medir unos zapatos que traigo y que ando llevando. Y hacerles ver, pues, la ayuda que les entregan hoy. Exacto. Estamos. Aquí está la cancha donde juegan los niños, ¿verdad? Al rato, la otra es otra una pelota y nos ponemos a correr por aquí. Ajá. La familia aquí, este, necesitan del apoyo. Y ya que, pues, nos brindaron, nos enviaron estas ayudas, hay que dejarlas ver. Y aquí, esa es la idea de hoy. Ahí está. Coja seria, va. Ajá. Y una manada le dimos, ¿no? ¿Una manada le dieron? Sí, ya estaba allá. Bueno, es que normalmente se abonan la mil para dos veces. Sí, pero la otra es una porque nunca sabíamos comprar el abono. Carísimo el abono. Sí, le dimos, ya estaba allá queriendo reventar. ¿Cuándo lo abonaron? Sí. O sea, cuando estaba pequeño, nada de abono. No le echamos nada porque no teníamos dinero para comprar el abono. No. Ay, pero, 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 pero pese a eso, ve, está, eh, 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 dio resultado, pues. Falta algo más, Francisco, o solo esto es? Solo esto lo más es. Sí? Solo esto lo más es. ¿Cuántos quintales crees que le va a dar? A ver, a ver, a ver, unos ocho o menos. Unos ocho quintales. Unos ocho quintales. Pero ya sale algo, ah. Ya para el gasto, pues, ya no lo compran, pues. Sí, porque está caro. Ah, hoy vale como sesenta o más, creo. Sí, está carito. El, el saco. Así, con poquito lo hicimos. Sí, ya para ustedes es suficiente. Sí. Ajá, muy bien. Ey, cosa seria, va. ¿Te he tocado pesado? Pesadito, ojalá. No, si te trabajo no es nada fácil. Ajá. Pero como ahí está Miguel que ayuda, va. Ajá. Miguel. ¿Te he tocado trabajar duro? Ajá. Bueno, miren, este, contarle a la gente que nos ve, Francisco, y aquí a la familia, que este es como ya el resultado del esfuerzo de los niños. Sí. La verdad es que ustedes se identifican como por ser una familia que, bueno, no hay una persona, digamos, este, mayor que pueda enfrentar el trabajo. Ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno. Aquí está, ¿verdad? Ya el resultado de la cosecha de la milpa de Francisco. ¿La perreta? ¿Cutusa? 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 La perreta tiene al menos unos 12 años ya. ¿Como 12 años? Sí. Pero es que esa perreta no se creció vos. Ya no tiene... No, es que me llama la atención el nombre. ¿Cutusa? Chihuahua. Chihuahua. ¿Chihuahua es? Sí. Y ahí es la perreta. Buena para la gorra. Yo le compré una vacuna. Ah, ¿estuvo enferma? Sí. Le compraron su vacuna. Le compré una vacuna y se recuperó. Está recuperándose ahorita. ¿Cutusa? ¿Tu papá le puso Cutusa? ¿Le estaba contando? Y él le puso el nombre. Pero está bonito el nombre, ¿no? Y yo al tener una perrita por ahí le voy a poner Cutusa. Vamos a ver entonces. ¿Qué? ¿Miramos los zapatos? A ver qué pasa. ¿Eh? Sí. Por eso, sáquelo. Los zapatos los regala Rafael Quintanilla. Démosle a ver qué tal, si es que no va a funcionar, pues. Miguel. Es que el día zapatos que andaba no le funcionaba, amiga. Los más grandecitos son de... 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 De Francisco. Y a la nena también le tiene un chapetito. Bonito, ve. Miren. A ella le gustan los zapatillos. Estos zapatitos están lindos. ¿Eh? Gracias a Rafael Quintanilla. Miren, ve. Podemos traer zapatitos a los niños. Vamos a mostrar. Ajá, pues sí, sí. Buena marca. Ya lo vamos a caer, babo. Va, mira. Tállenselo, a ver qué tal. Yo quiero que la gente vea que... A ver si se quedaron. Si no, para llevarlos a cambiar, pues. Flor, ve. Venga, Flor. Sí. Talla los zapatitos, a ver qué tal. Ah, por eso. Está igual. ¿Eh? Está igual. La gente está llamando a la mamá. A ver, no. Ahí está. Ellos ahí que andan vendiendo verduras allá abajo. Vendiendo. Sí. Por eso es que andamos, pues, los documentos, las facturas, y todo lo que hay que, pues, tomar en cuenta en cuanto a las ayudas. Ajá. Rafael Quintanilla, fueron 80 dólares los que envió, les cuento, se gastaron 56, sobraron 24 dólares que se los voy a entregar en efectivo. 56. Ajá. A la niña le quedaron un cabalito. Venga, mami. Venga, venga, los zapatitos. Estos zapatitos están lindos. Eh. Mire. Mire, ve. Flor. Salude ahí. Salude a Rafael Quintanilla. Hola. Hola, diga. Es penosa. Pero cuando yo no estoy aquí, sí platica, vea. Sí, platica, pues, es pena, eh, que tiene un cabalito. No, pues, dejémosla ahí. Vamos a ver. ¿Está el Miguel? Está bonito el zapato. ¿Están bonitos? Sí. Vaya. Vamos a ver qué tal. Hay que amarrárselos bien. Poné los dos, Miguel. Ahí está. Sí, pero está bien, Miguel. Póngase el otro, Miguel. Sí, va. ¿Está bueno, mami? Está el cabalito, eh. Están los de Miguel. Y ya los de Flor, ya los, ya los mostramos. ¿Qué le vas a decir a Rafael Quintanilla? ¿Mhm? Rafael Quintanilla los envía. Gracias por los zapatos y hay que hacer por la ayuda. Ah, que nos alegra que le regalen algo, eh. Sí. Ustedes se lo merecen. Sí. Ahí está. Aparte de eso, vamos a entregar lo que sobró, pues. Creo que sí, va. Estamos ahí con los zapatos. Rafael Quintanilla. Entonces, saluditos a Rafael y gracias por él. Sí, un gran saludo a él. Gracias. Le agradezco que están bonitos los zapatos para los niños. Sí. Los niños se alegran. Claro que sí. Hay que Dios los cuide, el señor. Sí. Vaya, entonces, como eran 80 dólares, niña, sobraron 24. Ahí tiene 20 y... 4 días. 4 dólares. 4 dólares. Mire, ve. Son 24 dólares. Con eso completamos los 80 dólares que Rafael envió. Ay, gracias. Y que Dios pide a él. Sí. Que le va a bendecir. Sí, claro que sí. Andamos llevando las facturas aquí, ve. Para que, ser un poco transparente con lo que nosotros hacemos. 56 pesos se gastaron en los zapatos. Ahí se logra ver o no. 56. 56 pesos valen. 56 dólares, pues. Vaya, este... Gracias ahí a Rafael. Contento de entregarles eso. De tapiscar. Te hiciste así las manos. ¿Prestá? Sí, Miguel. ¿Prestá? Ey, va. Esto es normal cuando uno... Tapisca, vaya. Sí. Te pillamos. Ah, por eso. Así que... Es que es costoso. Entonces, démosle con algo más. Vamos a ver qué más aquí. Bueno. Allí también está Amílcar Vives. Es primo de Rafael. Igual, ¿verdad? Él es de allá del puente Jucatrán. Pero estos muchachos están en Estados Unidos. De allá viene esta ayuda. Amílcar les envía 15 dólares a cada niño. Así es que... ¿Qué tal? ¿Estamos bien, va? Sí. Mirá, Amílcar. Ya nos vamos a caer. Amílcar decidió enviar 45 dólares. 15 cada uno. Empezamos a dar. Gracias, Amílcar. Gracias, Amílcar. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Tienes tus 15 pesos. Gracias. 15 dólares. Vamos a darle los 15 a Miguel. Gracias. Vaya. Y, Florcita. Venga, Flor. ¿Qué te hizo, Flor? Flor. Le vamos a dar 15 dólares a Flor también. Venga, Flor. Se los voy a entregar a ella porque ni a Ana que se los administre. Dame, mire. 15 pesos le entregamos ahí. No va a tocar la boquita porque ya estamos en problemas. Se va a lavar las manitas. Ahí su mamá lo va a administrar de alguna manera. Sí, gracias. A don Amílcar. Sí, gracias. Que Dios los cuide a él. Sí. Que Dios los bendiga. Vaya, muy bien. Amílcar Vides. Allá en Estados Unidos. Bueno. ¿Y qué más traemos para la familia? Bueno, este es un día donde ha llegado pues de alguna manera esta bendición a ustedes. Gracias a las personas que nos ven. Hemos hecho ver la ayuda de Rafael Quintanilla y de Amílcar Vides. Les agradecemos a estos muchachos por la aportación que han hecho este día. Estuve hablando con Antonio. Ellos están allá en Atlanta. En un lugar que se llama Georgia. Don Antonio y Niña Gloria son dos esposos también allá. Ellos les envían 50 dólares. Que los voy a hacer ver aquí también. ¿Estamos, niña Ana? Sí. Don Antonio y Niña Gloria se comunicaron conmigo. Me dijeron que querían aportarle estos 50 pesos. ¿Ve? Aquí están. Dos billetes. Día 20. Dos días 5. 50 dólares. Ay, gracias que Dios los pide porque me va a caer bien. No tenía nada de dinero. No había pistola. No tenía nada. Sí. Me va a servir para comprar las cositas de la caja. Vaya, muy bien. A que Dios los bendiga a ellos dos. De muerte. Sí. Muy bien. ¿Así es que contentos, Nací? Sí, contentos. ¿Hm? Contento por los testillos. Sí. Gracias. Vaya, para que, bueno, si ayuden, tal vez, al menos, si no pueden hacer todo el trabajo, ustedes pueden pagar a alguien que les ayude, va. En que sea un día, va. Sí. Sí. Allí, eso era lo que traíamos hoy ni a Ana y aquí a los niños. No más yo agradecer a las personas que de alguna manera envían ayudas para personas como ellos. Así es que eso sería todo hoy. ¿Estamos, Francisco? Sí. Luego hay que ver en la próxima visita a ver si el maíz ya está guardado. Sí. Gracias a Dios ya está guardado. ¿Verdad? Sí. Contento yo también, pues, porque los niños ya están teniendo su cosecha. Así es que muchas gracias a las personas que ayudaron. le dieron un saludito a don, a don, ¿qué? A don Antonio de Nilla Gloria. ¿Verdad? Por haber enviado también 50 dólares a ella. ¿Estamos? Sí. Ahí están. ¿Están? ¿Están ahora? Jajaja. Bueno, el niño de la milpa. Salúdenme a la familia si les queda tiempo. Esperamos los comentarios. Estamos aquí para hacer ver las ayudas. ¡Salú! 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 ¡Jajaja! Ahí tiene pena. Bueno, nos esperan ahí con algo más. Al ratito les grabamos más videos para compartirlos aquí en este canal. Bienvenida a las personas que se han suscrito últimamente. Y a quienes dan el tiempo para comentarnos ahí. Muchas gracias. Adiós que ni Ana. Eso sería. Gracias a las personas que nos ven. Un saludito hasta donde llegue este video. ¿Estamos, Francisco? ¡Salud! ¡Salud, Francisco! ¡Salud! ¡Va pues! ¡Salud, Miguel! Muy bien.